El sorteo consiste en el vinilo de Catnap, que es el del EP de Break, que se agotó. Y bueno, surge a través de un encuentro por redes sociales con Catnap, en la cual ella quiere colaborar con la Fundación de Vida Animal. Entonces se nos ocurre la estrategia de vincular su música con la solidaridad de las castraciones. Y lo que se nos ocurre es llevarlo a cabo por medio de un sorteo, donde la gente puede colaborar con 300 pesos para poder participar y ganarse el vinilo. Que es un sorteo que se lleva a cabo tanto en Europa como en Argentina, porque ella está radicada en Berlín. Entonces es como una posibilidad amplia de los dos lados de participar y colaborar a las jornadas de castración de acá. Contemos un poquito quién es Catnap para aquellos que no la conocen. Catnap es una DJ, productora y cantante y performer artística. Nada, el encuentro fue por medio de las redes sociales, en la que ella buscaba como una ONG de Argentina para poder colaborar. Recordemos que ella es argentina. Claro, ella es de Argentina, ella es de Buenos Aires. ¿Cómo hace la gente para participar? Para participar lo que tienen que hacer es hacer una pequeña donación de 300 pesos a través del CBU de la fundación y en Europa es a través de una donación de 2 euros, a través de Paypal. Y bueno, a través de la donación ya nosotros anotamos un nombre y el concurso se finaliza el 11 de noviembre. La finalización va a ser por streaming seguramente, ella va a decir los ganadores tanto en Argentina como en Europa y también por medio de la compra de parches, que ella lanzó unos parches llamados Vida Animal para poder colaborar. En este momento se encuentran en Berlín y en Europa y estamos viendo la posibilidad de traerlos para acá. ¡Gracias!